Pero en esta se va, se va, tu maldad es la peor Mi corazón corre hacia aquí, mi mente en tu lado Y la espalda dice el cuero Te odio, te odio, te odio, te grita en mi mente justo en tu voz Te amo, te amo, te amo, contesta el idiota De mi corazón Te odio, te odio, te odio, te grita en mi mente con toda tu voz Te amo, te amo, te amo, contesta el idiota De mi corazón Soy muerta, soy un laberinto, tu pierna llave Es solita perdida que nunca deja de salir Por favor ¡F Richie!